¡Calpe y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos, camaradas. Bienvenidos a una jornada más de este Suprema Escuela de Cuadro. En esta oportunidad, nuestra jornada 201, lo estaremos dedicando a un programa temático que tiene como título La lectura política del capital. Para eso, está aquí la compañera Sila Pascual, el compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez y el profesor Iñaki Gil de San Vicente, que estará orientándonos a este interesantísimo tema. Profesor, 150 años después de la publicación del capital, la importancia de la lectura política del capital en este tiempo, pleno siglo XXI. Sí, precisamente yo creo que una de las cosas, o nosotros creemos, porque aquí hay que decir que hablo en nombre de dos colectivos que estamos realizando una lectura política del capital, en el año 2017, a los 150 años de su primera edición, pensamos que lo que más estruja el valor, el potencial práctico del capital es una lectura política. ¿Qué quiere decir una lectura política? Teniendo en cuenta que ya se da, por supuesto, siempre se ha dado, en mismo Marx y Engels lo entendieron así, que debía ser un arma o un instrumento político. En estos momentos, ¿qué quiere decir eso? Pues quiero decir una cosa, nosotros vemos que hay tres grandes interpretaciones del capital. Uno, digamos, la interpretación de la economía burguesa. La política y la economía están totalmente separadas y no hay conexión. Entonces, el capital es un libro anómalo y hay que depurarlo de todo contenido político. El contenido político del capital ha fracasado y hay teóricos burgueses, y podríamos citar varios de ellos, que dicen que incluso en el contenido estrictamente científico ha triunfado en algunas cuestiones y que de lo que se trata es utilizar algunos contenidos científicos del capital para sanear el capitalismo. La otra versión es, digamos, la causquiana, perdón, la keynesiana. La keynesiana, ¿qué dice? Dice que toda economía tiene un contenido político y que el Estado debe intervenir en la economía, que el capital tiene un contenido político, pero que tiene un contenido político que hay que separarlo, que hay que separarlo del contenido económico. Y que entonces de lo que se trata es tratar el capital exclusivamente como un libro científico, aún aceptando que hay conexiones con la política. Pero eso es ya a partir del Estado, a partir del Parlamento, a partir de las instituciones democráticas, etc. Y la tercera versión que hay ya específica dentro del marxismo es las múltiples versiones estructuralistas que dicen que sí, que el capital es un libro político, pero que en ese momento Marx se ciñó exclusivamente en el contenido científico y que las obras económicas de Marx se diferencian mucho de las obras políticas. Que en las obras económicas, por citar ciertos autores cederianos, intervendría lo genético estructural y en las obras políticas intervendría lo histórico genético. Y que, por tanto, hay que separar drásticamente uno de otro. Y que lo que hay que debatir es, a nivel teórico científico, el capital como obra científica y, a nivel político, las obras menores. Frente a todo esto, siempre ha habido una corriente dentro del marxismo que ha reivindicado la unidad entre la teoría y la práctica, entre lo político y lo económico. Y nosotros nos escribimos, en esta última corriente, en este contexto del 2017. No porque sea el 150 aniversario de la primera publicación del libro primero, sino porque estos 150 años es los que mejor confirman ese contenido político del capital. Y lo aplicamos, precisamente, en otra cuestión que nos llevaría a los 100 años de la Revolución Bolchevique. Y que es, como en una nación oprimida como es Euskal Herria, un colectivo de estudio de teoría política militante, como es el colectivo IPES de Bilbo, ahí se ha creado un colectivo para estudiar el capital desde la perspectiva política, en una nación oprimida nacionalmente y desde un colectivo independentista. Y también en Cataluña, el colectivo Spinetta-Caracolins está haciendo lo mismo desde la perspectiva de Cataluña y desde la perspectiva de un replanteamiento político del marxismo en un contexto de lucha internacionalista, de lucha independentista, etc. Entonces vemos que la perspectiva política del capital nos lleva incluso a analizar, no podemos tocar ahora los análisis del capital, donde se mete la cuestión nacional, etc., a analizar, precisamente, cómo es en dos naciones oprimidas en el Estado español, dónde se reivindica esa lectura política. Iñaki, entonces, ¿entendría como objetivo de este planteamiento de hacer una lectura política del capital, que creo que es la única lectura coherente del capital, se plantearía en estos espacios, en estos talleres de trabajo colectivo, hacer un estudio colectivo en función de hacer una crítica a la realidad y todo esto vinculado con una práctica política activa? Exactamente, sí. Si puedes explicarnos un poquito ese objetivo en grandes líneas. Hay diferencias formales en cómo funcionan los dos grupos. El colectivo, el grupo catalán, de Spinetta en Caracolins, creo que se dice así, este colectivo prima más, por las circunstancias en Cataluña y cómo se han desarrollado ellos, prima más, digamos, cómo cada militante, cada mujer, cada hombre que participa en el grupo se ha ido introduciendo en la lectura del capital en base a su propia militancia, cómo la militancia en el estudio colectivo, en la situación, en la lucha, en el enfrentamiento, le ha ido llevando a la necesidad de empezar a debatir el capital colectivamente. Eso por una parte. En el País Vasco, en esencia lo mismo, en Euskal Herria, en esencia lo mismo, pero desde otra perspectiva, porque el colectivo que hace eso, que es IPES, lo hace desde una perspectiva más organizada. Entonces, ahí lo que se hace es, se discute también cuando nos reunimos, pero luego se van a introducir preguntas que reflejan esas discusiones, no tanto como apreciaciones personales, sino como inquietudes para luego facilitar el debate de otros colectivos que van a leer el libro. Y el objetivo es, en septiembre o en octubre, publicar dos libros idénticos en su contenido, diferentes un poquito en su forma, pero idénticos en el contenido, con dos métodos. Nosotros pensamos que es el método habitual, porque el propio Marx y Engels tenían pensado el capital como un libro en fascículos para azuzar el debate en las fábricas. Y nosotros siempre nos basamos en la larga tradición marxista del debate colectivo. Por ejemplo, la encuesta obrera de Marx, de 101 preguntas, del año de 1881, que se repartieron 20.000 copias en las fábricas francesas y que tenían que ser respuestas colectivas de trabajadores y trabajadoras. Con la 101 preguntas que es básica. Bueno, ¿y qué más pensáis? Otras experiencias, los métodos que utilizaron, por ejemplo, Mao Tse Tung en las montañas de Yenang para el estudio sociológico de las clases campesinas y de las clases trabajadoras, que son, en el primer tomo de la obra de Mao Tse Tung, eso alcanza unos niveles increíbles de eficacia. O la escuela de Gorky, en Gorky, en la isla de Gorky, de Capri creo que era, por Lenin, el debate con Gorky de la escuela bolchevique. Hay 100.000 ejemplos más. Nosotros, incluso en la clandestinidad, también utilizábamos estos términos. Y esto te permite, y concluyo con esto, una cosa básica. Mientras que la lectura académica del capital es una lectura individualizada, o, en todo caso, sometida a la disciplina pedagógica de la academia burguesa, en la cual el alumno, la alumna, es un ser pasivo, un mero ser que tiene que asumir, porque si no suspende, lo que le dice el maestro, que es el ser supremo que dicta, esto rompe totalmente ese esquema. Rompe el esquema y lo plantea como parte de un proceso de aprendizaje colectivo, siempre en la lucha práctica. Gorky, con decir que es un libro con un fin político y hay que aplicar una lectura política, seguro que no quieres negar que es un libro que también aspira a la ciencia. En el primer prólogo, el prólogo del 67, hay muchas referencias a la ciencia. Marx dice que compara su método con el físico, luego refiere a la investigación científica libre, y termina diciendo que bienvenidos todos los juicios fundados en una crítica científica. Entonces, creo que la ciencia también está presente, sobre todo en este primer prólogo, quizás en el prólogo más adelante, o digamos el epílogo de 72, toma un poco más distancia de la ciencia normal, la ciencia tipo ciencias naturales. Pero no sé qué opinas sobre eso. Incluso uno puede decir que un texto como La riqueza de las naciones, de Adam Smith, es un libro que aspira a la ciencia también, pero tiene un fin político, que es incidir en las políticas de Estado británicos. Bueno, yo creo que la introducción de Marx del 67 se tiene que analizar en el contexto intelectual en el cual estaba la lucha de clases que se daba en ese momento. Y entre el 67 y el 70 y tantos pasan muchos fenómenos, y pasan situaciones nuevas, y situaciones en las cuales el propio pensamiento de Marx, siempre manteniéndose en el proceso de lucha de clases, va priorizando determinadas cuestiones y va mejorando determinadas otras. Aun y todo así, yo interpreto la clásica introducción del 67, lo interpreto como una reivindicación en un momento de sacar a la superficie el método científico dialéctico, aunque él utiliza la expresión un tanto positivista de ciencia. Pero es que tú analizas toda la obra, el grueso de la obra, o fundamentalmente las partes donde Marx y Engels tocan esa cuestión, y donde se ve que lo intuyen, o lo ven como un instrumento de emancipación política, un instrumento de emancipación revolucionaria. Y eso es lo que al final, en la despedida de Marx, a la muerte de Marx en el cementerio en el 83, es donde Engels insiste que para Marx la ciencia era una fuerza revolucionaria, emancipación revolucionaria. Y eso en las obras de Marx está vigente desde el principio hasta el fin. Que en determinados momentos, por determinadas circunstancias, se diera más prioridad a determinado enfoque de una palabra por ese contexto, eso no anula la continuidad de toda la obra en su proceso de perfeccionamiento y ampliación. Simplemente explica que para ellos, en ese momento, en una introducción, necesitan insistir más en ese momento. Y en toda la introducción, una de las cosas que se mantiene es la reivindicación de Hegel. Que no es un perro muerto, que es muy actual, que no sé qué y que no sé cuántos. Y si eso lo comparas con la correspondencia que ellos van elaborando en el momento de la edición de la obra, ves perfectamente que son conscientes de la necesidad de rescatar, en ese momento, de rescatar un método dialéctico que estaba totalmente, un método general de interpretación, un método totalmente desperdicio, y es prácticamente pisoteado. Yo creo que no cuestiona, es más, yo creo que es una de las introducciones más inaceptables para el pensamiento positivista. Esa en concreto, la del 67. Profe, una pregunta, me parece interesante, el tema de la mediación ciencia-método, ya que los ha tocado a ambos ahorita en la intervención, cómo se hace el proceso, que uno depende del otro. Ahí tenemos el ejemplo mismo del método que hemos escogido nosotros, que es participación colectiva. Aquí en Latinoamérica se ha leído mucho a Freire, se ha leído, recientemente en Cuba se publicó un libro muy bueno sobre la identidad de la pedagogía de Freire con la identidad de la pedagogía práctica de Che Guevara, recomiendo que se compre ese libro del 2013, realmente bueno, pero es que refleja prácticamente la pedagogía habitual de todos los movimientos revolucionarios. Yo, por ejemplo, y esto quiero insistir en esto, yo he visto aquí en América Latina, en Nuestra América, a compañeros mineros de la altiplanice boliviana, saberse de arriba abajo el manifiesto comunista sin haberlo podido leer más que una o dos veces, y lo argumentaban perfectamente, porque lo vivieron en la práctica, lo debatieron en la práctica, y lo discutieron en la práctica. Entonces, el método es la parte interna del conocimiento científico que permite, que es lo que permite, digamos, para decirlo muy sencillamente, es el ascensor, muy mecánicamente. El método es el ascensor que te permite bajar de la superficie a la raíz, que vas de la parte del fenómeno, que nunca te descubre la esencia, es el ascensor que te hace, en la mina, te hace bajar hasta abajo, y una vez abajo, cuando descubres toda la miseria real del sistema, es el ascensor que te permite subir desde nuevo hasta arriba para elaborar la síntesis, y luego otra vez te permite bajar para abajo y luego te permite, claro, es un símil muy mecánico, pero lo digo para que se entienda un poquito, es lo que te permite moverte permanentemente entre dos niveles, el nivel de la apariencia y el nivel de la esencia. La apariencia viene a ser lo superficial, las olas, el viento, el bosque, cómo se mueve, o, por ejemplo, por decirlo en términos actuales, todo el facherío de aquí, eso es apariencia de una esencia contrarrevolucionaria. El método te explica bajar de esos provocadores al contenido contrarrevolucionario de la contrainsurgencia imperialista, y luego es lo que te permite, de nuevo, subir para ver ahí a fuerzas activas de la contrainsurgencia mundial. Iña, que hay un eje principal, un eje importante en estos talleres, en este ejercicio de hacer una lectura política del capital, y es el problema de la verdad, el problema de la verdad en relación a la militancia, la relación entre el pensamiento y la acción, y la corrección de la estrategia a partir de la propia acción y de la investigación y de la lectura concretamente del capital. Si nos pudieses orientar muy brevemente, porque creo que nos quedan dos minutos sobre este tema, que me parece... Este método lo bueno que tiene es que saca la contradicción a flote, pero la saca en el contexto personal, la saca, dicho celebérrimo de Hegel, la contradicción es la verdad, donde está la contradicción está la verdad, viene a decir, donde no hay contradicción no hay verdad. Esto es brutal, pero es, digamos, es la esencia del conocimiento humano. Entonces, lo que te permite este método es que la contradicción personal, la contradicción cotidiana, la contradicción que va en la propia cabeza, la contradicción en el grupo, que debate este método, va desarrollando las contradicciones que tiene el capitalismo, no la obra que también, pero el capitalismo, en el propio fenómeno de la práctica. Porque cada uno va sacando sus propias contradicciones, sus propias dificultades, sus propias limitaciones, haciendo un esfuerzo y las va presentando al otro que está delante. Ah, pues a mí me ha pasado esto, pues a mí lo otro, es, digamos, el método, el llamado falso método socrático, porque es más presocrático que socrático, es el método de contrastar las verdades relativas de cada uno para llegar a la verdad concreta, a la verdad subjetiva, ta, 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 todo el debate clásico sobre la definición de verdad. Precisamente, en el desenvolvimiento de las contradicciones, en la pura realidad vital, cotidiana, cuando la gente se junta a debatir sobre esto, no está pensando ni está discutiendo con un profesor, está discutiendo con otros camaradas. Estamos llegando al final del segmento, creo que Cris tiene una pregunta para el inicio del próximo y yo quería cerrar con una cita que me parece fundamental para entender lo que sería en general una lectura política de un texto como este, que es la tercera tesis sobre Feuerbach. Dice así la tesis, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y de que, por lo tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias. Creo que es una cita importante cuando estamos pensando en cómo leer el capital en la lucha política, en la lucha cotidiana en la revolución. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros en este acercamiento a la lectura política del capital. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy con Iñaki Gil de San Vicente estamos desarrollando un programa que se centra en la lectura política del capital, tanto elementos metodológicos como contenido del propio capital. Y en el segmento anterior, Cris dejaba una, tenía un planteamiento que no se llegó a lanzar al aire, entonces continuamos por allí. Sí, Iñaki dijo que el método es poco como un ascensor que baja desde las apariencias a la esencia del capitalismo y creo que en el mismo primer tomo de Capital uno puede ver cómo empezamos con el mundo de las mercancías. Marx dice que la riqueza de las sociedades capitalistas parece como un enorme acúmulo de mercancías. Y eso, digo, cualquier economista burgués lo aceptaría, creo, y es como el sentido común burgués también. Entonces, parece que es un mundo sin violencia, como más adelante va a decir que es un mundo de libertad, de igualdad y venta. Y luego, cuando llegamos al final de la sección que se llama cómo se convierte el dinero en capital, dice que tenemos un cambio radical de escena, que dejamos atrás el libre cambio, el venta y la igualdad y más bien hay un escenario de violencia abierta entre el capitalista y el obrero. Creo que eso es un buen ejemplo de cómo la visión burguesa se queda en lo mediato y la visión del proletariado busca las mediaciones y también puede llegar, dice Lukács, hacia la totalidad y creo que en ese sentido tú puedes ver cómo el capital está escrito desde la perspectiva del proletariado porque desciende, como tú dices, a la profundidad. Exactamente, simplemente un añadido, ni siquiera matiza. Aplicado eso a la democracia sería la superficie de la democracia parlamentaria, el fondo es la lucha de clases. Hay una edición, la edición inglesa de 1886 que tiene un prólogo de Engels que nos parece importante leerlo, una pequeña cita, porque nos viene a llevar el tema de las implicaciones políticas profundas del capital. En la cita dice así, claro está que tampoco se olvidaba nunca de añadir que no era de esperar que la clase dominante inglesa se sometiera a la revolución pacífica y legal sin una post-slavery revolution, sin una revolución pro-esclavista. En este prólogo de Engels él anuncia o evidencia el contenido fuerte en términos políticos y en términos de lucha del propio libro y por supuesto del contexto histórico en el que está trabajando. Si pudiésemos entrarle a ese tema. Sí, sí, mira, estoy totalmente de acuerdo. Cuando Engels ya muerto Marx pensó en publicar el capital en Inglaterra que entonces ya no era la potencia dominante ya la potencia económica era Estados Unidos pero a nivel político todavía y colonial era Gran Bretaña y parecía ser la potencia dominante a nivel económico y se atrevieron a publicar ahí y yo creo que cuando en la presentación él es consciente de que Gran Bretaña poco a poco estaba entrando en una dinámica de enfrentamiento clasista muy potente ¿cómo ocurrió? ¿cómo ocurrió? O sea, si analizamos la historia de Gran Bretaña a partir del año 86 vemos que después a partir de ahí se va produciendo un fenómeno de enrarecimiento social hasta llegar el año 26 o sea, prácticamente 40 años después donde realmente estallan unas situaciones insurreccionales en Gran Bretaña hasta el punto que la monarquía británica está pensando en abandonar Gran Bretaña y refugiarse en Canadá porque piensan que iba a estallar una revolución socialista y si no estallar es por consideraciones que ahora no podemos tocar bien, ¿a qué viene todo esto? viene a que Engels es consciente de que en los debates que mantenían con la socialdemocracia y con una interpretación mecánica y apolítica del capital sin embargo una interpretación política del capital explicaba ya que en ningún momento la burguesía iba a ceder el puesto pacíficamente y eso lo dice en una introducción a la publicación inglesa como síntesis de todo el contenido de todas las obras que él en ese momento estaba reescribiendo y releyendo que esa también es otra él escribe esto cuando está releyendo el segundo y el tercer tomo y cuando está preparando todos los documentos que Causky haría después y cuando está revisando toda la historia de la teoría crítica de la postvalía y entonces el tío Engels es todavía mucho más consciente del contenido de la advertencia que tiene el libro entonces ahí está ya claramente aparece claramente un fenómeno que está anunciando ¿qué implicaciones tiene eso para una lectura política y para pues tiene una muy clara y por eso yo antes he dicho que la superficie a nivel de la democracia burguesa es el parlamentarismo burgués y el fondo es la lucha de clases ¿por qué? porque toda la obra del capital lo que está preparando al colectivo que lo estudia le está preparando para cuando llegue ese momento crítico ahí está puede tardar 10 años puede tardar 15 años pero mientras tanto irán estallando cada vez momentos más críticos crisis parciales industriales crisis tal boom boom financieras que se van estructurando dando pases paso a la crisis sistémica cuando llegue la crisis sistémica si el militante o el grupo militante no se ha preparado teórica y políticamente de que eso era tarde o temprano inevitable otra cosa es el resultado si no se ha preparado su formación no pasará de ser una formación meramente intelectual meramente intelectual mientras que si sigue el método político está siguiendo la advertencia de Engels de 1886 va a llegar un momento en el cual ninguna burguesía va a ceder su poder por métodos pacíficos luego hay que prepararse como para concluir en una conversación que mantuvo Che Guevara con Nasser cuando Nasser estaba combativo en Egipto Che Guevara le dijo en un momento a Nasser cito de memoria le dijo todo político es una persona no sé qué no sé cuántos pero si un político no se prepara al momento crítico en el que tiene que pasar a defender por la fuerza sus ideas nunca dejará nunca pasará de ser un político el político es el que se limita exclusivamente a tramitar lo que la burguesía te permite en el momento en que tú haces el salto o sea sigues a Engels en la introducción al capital sigues a Engels y dices no aquí va a llegar el límite en el cual la burguesía no me permite bajar del parlamento a la lucha de clases en ese momento es cuando pasas a ser un revolucionario o revolucionaria esa es la gran lectura del capital desde una perspectiva política y la cita esa que habéis leído de Engels es en resumen porque ya Marx había muerto es en resumen y eso se estaba debatiendo en ese momento en la socialdemocracia y más tarde vendría Bernstein contra esa cita y contra toda esa perspectiva no es casual nada de eso claro una manera de como dices en un escrito una manera de ubicar o de entrar en una lectura política del capital es buscar los debates que se han dado o que ya existen y tú haces una lista de debates que se han hecho a través de los últimos 150 años uno que no entra es el debate sobre la transformación de valores en precios no sé si a ti te parece un debate demasiado académico me parece un debate el debate que hubo entre Rosa Luxemburgo y Lenin por alguna parte y luego la crítica que le hace Grossman Grossman le hace una crítica muy dura a Rosa Luxemburgo en la crisis del capitalismo y la teoría del derrumbe en la edición de 1929 tiene varias partes donde Grossman le despedaza a Rosa Luxemburgo pero fue un y le despedaza con razón en el buen sentido admite como todo Dios admitía su enorme capacidad pero ahí en esa cuestión demuestra que no tiene razón Rosa Luxemburgo pero yo creo yo no introduzco ese debate porque es un debate que si bien tiene mucha importancia para la cuestión política sin embargo en ese momento fue un debate minoritario ¿cuál es la importancia política de los esquemas de reproducción que lleva precisamente entre otras cosas la definición de la clase la amplia de la clase trabajadora fabril a lo que luego en todo el movimiento italiano desde Tronti y otros más luego ya más tarde Negri pero fundamentalmente Tronti y algunos más antes hacia 1964 por esa época hablan ya del obrero social y una interpretación política superando las limitaciones del debate de Rosa Luxemburgo del segundo libro del Capital sobre los procesos de transformación explica cómo la reproducción de la fuerza de trabajo supera el Marco Fabril y es el conjunto de la sociedad asalariada directa o indirectamente la que reproduce la fuerza de trabajo en el aspecto material psicológico etcétera etcétera entonces desde esa perspectiva es un debate de una actualidad increíble y por ejemplo cuando entre otras muchas cosas se dice que el marxismo no tiene en cuenta la opresión de las mujeres que no han leído el segundo tomo del Capital y si lo han leído no lo han leído desde el método del Capital porque hay páginas enteras donde se explica que independientemente de quién sea el sexo género que realiza la reproducción independientemente de eso en la lógica de la reproducción de los esquemas de reproducción del Capital que todo lo que es trabajo doméstico todo lo que es trabajo educativo todo lo que es trabajo reproductor todo lo que se llama ahora economía economía del cariño economía del mantenimiento etcétera todo lo que ahora se denomina como economía feminista y todo eso ya está en desarrollo está ahí precisamente lo que pasa que está teorizado un nivel tan abstracto el segundo tomo del Capital de un nivel tan abstracto que ni siquiera Rosa Lucemurgo que tenía esa perspicacia pudo llegar a entenderlo entonces por eso yo no me he metido en ese debate concreto el método en el Capital bueno el método marxista diríamos es un método que nos surge de la noche a la mañana que surge en un proceso tú has trabajado has planteado el propio proceso de desarrollo del método marxista y concretamente del método en el Capital si pudieses orientarnos un poquito en cuanto a eso pero también quizás ya valdría la pena tú recoges cinco elementos en cuanto a cinco elementos de Düssel en cuanto a lo que sería o a lo que es el concepto de ciencia de Marx entonces si pudiésemos trabajar eso me parece importante desgraciadamente no tenemos mucho tiempo siempre me quejo de lo mismo pero sí hay mucha bibliografía sobre el método de Marx podríamos sintetizar básicamente en cuatro en cuatro bloques de bibliografía el bloque digamos soviético incluso el mejor quitando a Inlenkov quitando a Inlenkov el método básico el de Rosenthal sobre las categorías y cosas de esas digamos la Biblia eso luego está todo el método de toda la corriente compleja de ese marxismo europeo de Sacristán de Fernández etcétera el texto de Sacristán famosísimo la concepción de la ciencia en Marx que utiliza tres criterios el positivista el hegeliano y el hegeliano de izquierdas luego está ya toda la consideración ya más digamos más del método clásico hegeliano que hay muchos autores o muchas consideraciones básicamente es que me tendría que extender por un montón de autores y me centro en el último básicamente y fundamentalmente de Dassel ¿no? Dassel tiene una consideración básica que aprecia recupera dos de los tres de los cinco contenidos de Dussel los añade él básicamente en su investigación de Marx ¿qué método? bueno el otro me refería básicamente al de Celeni la estructura la estructura lógica del capital que para mí es un libro magnífico editorial Grijalvo en su tiempo ese es al que me refería antes de lo bueno que tiene la definición que hace Celeni a diferencia de las tres grandes bloques que he apuntado anteriormente lo bueno que tiene es que introduce abiertamente dos que los otros los dan o los niegan directamente como Fernández Boy lo niega y como Sacristán lo niega introduce directamente dos el de la ética y el de la fuerza subjetiva del proletariado y cita cinco primero el conocimiento de todas las corrientes económicas segundo el problema de tener presente siempre el trabajo vivo y el trabajo objetivado tercero el problema de la creación de categorías nuevas cuarto el problema de la ética del investigador en este caso de eso y quinto el problema de la objetividad de la clase trabajadora un momento desde el momento que tiene fuerza subjetiva estas dos últimas yo no he encontrado apenas en investigadores una explicación tan coherente yo creo que Dussel acierta en eso porque vive lo que se llama marxismo latinoamericano que en estos momentos es el marxismo que aúna todas las contradicciones mundiales y que por un montón de circunstancias ha sabido romper con la corriente progresista con la corriente Editorial Progreso con Rosenthal y toda esta gente ha sabido superar a Sacristán ha sabido superar a Fernández Buey y también ha sabido superar a Celeni y a toda su corriente con la estructura lógica que es una interpretación hegeliana muy positiva pero lo ha sabido superar ¿por qué? porque en la interpretación de Dussel para mí está precisamente todo lo que caracteriza que alguna vez hablamos aquí muy precipitadamente sobre la aportación del marxismo latinoamericano al marxismo internacional en estos momentos el factor subjetivo y un factor determinante la idea de todo lo que es común de los bienes comunes del derecho consuetudinario que Marx había defendido de no hablar tanto de Estado como de comuna la célebre carta de Engels de 1875 los análisis de Marx de 1871 todo eso que se ha dado en Latinoamérica que se dio en Rusia que se dio en parte de Euskal Herria y alguna vez habría que hablar del marxismo vasco todo eso que ha sido totalmente marginado del marxismo Dussel y otros lo han recogido y Dussel lo presenta precisamente en los cuadernos de Marx del año de 1861 donde Marx ya empieza a desarrollar los estudios de etnografía los formen que había estudiado anteriormente etcétera y Dussel tiene ese mérito mete en un concepto no en una definición en un concepto mete componentes que el marxismo occidental el marxismo estructural y el marxismo hegeliano los habían prácticamente digamos orillado o incluso negado y echado por la por eso estamos llegando al final del segmento me gustaría que quizás en el próximo segmento nos adentrásemos en algunos de esos elementos profundizásemos sobre ellos ya será el último segmento así es que tendremos que ser sintéticos evidentemente sí hay poco tiempo y este solamente es una oreboca para orientar e intentar orientar en una lectura política del capital estamos en la escuela de cuadros con Iñaki Gil de San Vicente estudiando el capital y haciendo propuestas en cuanto al método para la lectura política del mismo ya volvemos con más de este programa para el impulso revolucionario para el impulso revolucionario se cumplen 150 años de la publicación del capital y hoy aquí en la escuela de cuadros estamos estudiando el texto o más bien estamos haciendo un acercamiento a cómo leer el texto del capital en un contexto de militancia el compañero Cris tenía una pregunta en intervención para Iñaki Gil de San Vicente que nos acompaña el día de hoy sí claro terminamos la sección anterior hablando del método científico de Marx según la perspectiva de Enrique Dussel y el primer punto es la crítica a toda la economía a mí me parece muy bueno como manera de ver el sesgo político que tiene el capital porque el mismo subtítulo de capital es crítica a la economía política en cierto sentido esta crítica yo diría es como historizar las categorías de la economía actual es como en cierto momento Marx cita a Fausto diciendo que todo lo que existe merece perecer y eso todavía es polémico porque yo digo a mis estudiantes que las categorías de la economía burguesa tienen que cambiar y ellos dicen bueno si no hay mercado ¿cómo es que vamos a comer? si no tenemos salario ¿cómo es que vamos a vivir? entonces así tienes algo que imediatamente desata un sesgo político en el capital es inevitable desde el momento en que ya se cuestiona una cuestión tan básica como es la mercancía y dentro de la mercancía en muy pocas páginas muy densas pero analizadas colectivamente emerge la explotación que hay dentro de la mercancía luego vemos como el fetichismo está dentro de la mercancía como eso crea un mundo ilusorio y falso que niega la realidad y sumerge la humanidad en una adoración a un fetiche eso inmediatamente está provocando una contradicción una contradicción entre dos fuerzas antagónicas unidas por una parte está incluso poniendo en un brete a la persona reaccionaria a la persona que no se lo cree prácticamente llevándole al borde de un cuestionamiento de sí mismo por una parte y por otra parte y esto igual sale luego como tiempo en el debate por otra parte le está ofreciendo le está presentando una alternativa y por tanto le está planteando le está responsabilizando o sea porque claro si seguimos avanzando el capital cuando llegamos por ejemplo a la caída de la tasa a la caída tendencial de la tasa de ganancia y cuando se analizan las seis contramedidas que pueden contener la caída tendencial y en las seis interviene el Estado interviene la lucha de clases a nivel mundial interviene el capital dinero el capital financiero el capital ficticio etcétera interviene el salario interviene un montón de cosas cuando vamos viendo todo eso y recordamos lo que tú planteas al comienzo el lector o el analista que está analizando el capital se ve como una parte interna de todo ese proceso entonces eso es un ataque de un contenido demoledor si se hace colectivamente o si se hace desde una perspectiva intentar llegar al contenido real a lo que dicen los cristianos el mensaje del capital que realmente asusta esto lo hemos constatado en varios de los participantes no solamente de Espineta en Garagolins de Cataluña sino también en Ipes en el País Vasco se empieza leyendo el capital con una cierta como que encoge el origen de las especies de Darwin o cualquier otro libro que cuestiona de algún momento en su época el saber establecido pero sin embargo a diferencia de eso el origen de las especies te lleva a un límite que es el de aceptar o no la existencia de Dios la teleología y toda esa historia pero si tú profundizas en el capital te lleva a cuestionarte a ti como mercancía y te presenta una realidad de que la solución está en ti mismo como individuo y como colectivo y como pueblo y eso realmente asusta ese proceso y por eso de ahí se produce un rechazo y de ahí surge el contenido profundamente político del capital si, Lukács dice que no es un el marxismo no es un paisaje que tú puedes meramente contemplar más bien es algo como un autorretrato yo añadiría que no es un autorretrato eso es un poco estático y fíjate que Lukács no es estático yo añadiría que tú estás dentro del paisaje atacado por leones que llevan el cacharro de la US dollar aquí y que tú eres parte de la selva que no es como un autorretrato estático tú estás metido en el paisaje y en un momento te ataca un león que es Estados Unidos en otro te ataca la ITTP en otro te ataca el Banco Mundial en forma de elefante etcétera pero tú eres parte del paisaje estás ahí quieto o sea estás como en una selva en ebullición yo creo que precisamente bueno tendríamos que hablar de Lucas pero no es el tiempo sí profe uno de los puntos digamos desarrollados por Dussel que me parece importante que usted nos desarrolle un poco tiene que ver con el tercer punto que habla de la construcción de nuevas categorías a partir de las contradicciones por favor sí bueno nosotros lo mismo que ya no hemos añadido ni descubierto nada aquí es un hecho obvio las categorías se van creando nosotros ponemos el caso obvio el concepto la categoría de trabajo es sabido que el trabajo es una cosa que empieza a aparecer con el nombre burgués pues prácticamente a partir del siglo XVII sale en varios sitios de Europa uno de los sitios es precisamente el estado español por situaciones económicas etcétera se empece a teorizar etcétera y se sabe también que en Grecia clásica en la Roma clásica el concepto de trabajo tenía un contenido peyorativo la ataraxía griega la situación normal la situación buena era prácticamente la creatividad de la praxis la praxis es crear cosas nuevas y bellas era una cosa creativa el trabajo no era nada de eso en Roma el trabajo era el nombre que se daba a un instrumento de tortura al que se ponía al que se ponía en ese instrumento de tortura a los esclavos que no producían suficiente y el concepto de trabajo durante mucho tiempo vino precisamente de tortura que es el concepto que tenemos que seguir manteniendo como trabajo asalariado eso por poner un ejemplo se ha batido mucho sobre el concepto de trabajo pero si seguimos poniendo otros ejemplos sucede lo mismo pero yo creo que hay un concepto que es más básico y que aquí no da tiempo a tocar y que son los propios conceptos de socialismo y de comunismo porque las categorías los conceptos se van creando cuando hay necesidades materiales para pensar realidades nuevas y cuando esas necesidades materiales exigen crear conceptos nuevos o exigen mejorar los anteriores eso replantea por ejemplo el concepto de plusvalía es un concepto francés plusvalor pero adquiere su contenido con Marx el concepto de trabajo abstracto adquiere su contenido con Marx ya es cuando se llega a un nivel de conocimiento pero el concepto de comuna solamente adquiere su contenido verdadero moderno gracias a la rebelión de París del 71 de 1871 y a partir de ahí que luego eso será abandonado hay durante unos años en el marxismo clásico una reivindicación de todo lo comunal y si analizamos el concepto de socialismo ese concepto está prácticamente no hace falta concretarlo hasta hasta el programa de Gota y aún y todo así no está concretado del todo se discute si el socialismo o comunismo imperfecto es la antesala del comunismo si el comunismo es comunismo pleno ¿por qué? porque todavía no existían necesidades concretas para eso y cuando se decide mucho antes en el 48 pasar del nombre de los justos a liga comunista es para reivindicar los bienes comunes la práctica de lo común pero sin tener el contenido que más adelante tendrá el comunismo entonces en cada momento concreto cada generación lo mismo que en cada ciencia va desarrollando su terminología adecuada al nivel de práctica de conocimiento y aquí vendría el concepto de praxis de crear algo nuevo algo bello algo nuevo donde interactúa la mano y la mente etcétera pero en cada momento histórico se van discutiendo conceptos porque gracias a que Lenin descubre en la biblioteca de Zürich los borradores de la crítica del programa de Gota replantean en el Estado y la revolución las fases del socialismo y del comunismo porque él en ese momento ya es consciente a raíz de los estudios del imperialismo de que hay que empezar a concretar qué se entiende por socialismo cosa que en 1871 en 1871 40 años antes o 40 y tantos años antes o 20 años antes de que se entre en el imperialismo no era necesario no estaba todavía ni siquiera en la capacidad mental y en la preocupación mental de cerebros como eran Marx y Engels y otros más que convivían con ellos no surgía de la propia necesidad y por eso cuando surge la necesidad de un concepto es porque están dadas ya las condiciones para que ese concepto empiece a aplicarse por poner un dato la crisis medioambiental y no quiero tocar los conceptos clásicos que aparecen en el capital los conceptos actuales en el capital la crisis medioambiental está tocada en su esencia con un rigor impresionante ¿por qué? porque la primera fuerza humana es la fuerza la primera fuerza de trabajo es la fuerza de trabajo humana eso se dice desde los manuscritos hasta el final y es la parte de la naturaleza autoconsciente lo que luego Vygotsky llamaría la noósfera etcétera toda esa historia pero eso tiene que ir llegando hasta hasta el informe de Roma etcétera para que eso ya se empiece a dar una definición mucho más acorde con la realidad etcétera entonces las categorías van surgiendo en el momento histórico en el cual las contradicciones del sistema potencian la suficiente experiencia material colectiva para que una parte de ese colectivo cree esa categoría y otro problema que no da tiempo a tocar la parte opuesta cree la contracategoría frente a la categoría de crisis socioambiental o crisis socioecológica se crea la categoría de los negacionistas o la categoría del ecocapitalismo o del capitalismo verde o del desarrollo sostenible porque una categoría que sale del trabajo va inmediatamente acompañada o incluso con alguna antelación precedida por una categoría que sale del capital de tal forma que no existe una categoría del trabajo si no existe la categoría contraria del capital y la lucha de clases surge también entre luchas entre categorías la categoría de fuerza de trabajo básica en la crítica marxista es despreciada por la categoría de trabajo de trabajo en general ni siquiera trabajo abstracto y podríamos mostrar como cada categoría del marxismo tiene su contracategoría lo mismo que en física existe el átomo y el electrón en física cuántica existe dejando esa broma de lado no existe una categoría sin su contracategoría esto nos lleva a unas consideraciones sobre el pensamiento humano de una profundidad que algún día habrá que encarle el diente hay un tema importante que cuando menos deberíamos dar elementos para el acercamiento que es uno de estos conceptos de la ciencia que enuncia Dussel que es el desarrollo del trabajo vivo el desarrollo de la categoría de trabajo vivo y el trabajo objetivado como capital de verdad yo sé que no se puede explicar en este momento pero cuando menos dar algunas claves para entrarle a este tema tan importante dentro del texto dos ejemplos de un minuto cada uno y regalo uno dos ejemplos de un minuto primero en la economía política el gran salto que se produce en el capitalismo con respecto a los modos de producción precapitalistas es que en los modos de producción precapitalistas el trabajo objetivado ni siquiera se teoriza porque solamente se ve como riqueza en el modo de producción capitalista el trabajo objetivado se ve como capital que se autovaloriza ahí está la gran diferencia y luego llegamos en este mismo ejemplo al salto digamos a la negación de la negación a la negación de la negación el tema precisamente que en el comunismo que ahora ya lo empezamos a pensar en el comunismo eso tiene que desaparecer entonces el trabajo objetivado en la teoría económica es precisamente eso exclusivamente en la fase en la fase del modo de producción capitalista que surge de una visión muy pobre limitada a la riqueza como acumulación suntuaria nada más no productiva llega que ese trabajo objetivado se tiene que autovalorizar mediante la explotación del trabajo vivo es el trabajo muerto que se come al trabajo vivo toda la teoría del cainismo de la burguesía y tal y cual pero luego en el tercer nivel todo eso tiene que desaparecer en el comunismo esto en el primer minuto en el segundo minuto en la ciencia en abstracto en la ciencia en general eso como se vive se vive desde un proceso mínimo en cualquier investigación científica hay un problema clave sea la ciencia atómica la ciencia médica la ciencia biológica la ciencia la que sea en último caso eso que beneficia al trabajo vivo al trabajo objetivado ese descubrimiento científico a dónde se orienta esa investigación científica a quién beneficia al trabajo vivo de la humanidad ahora por qué existe un cerco sanitario y de medicamentos contra Venezuela eso en beneficio de quién va del pueblo vivo de Venezuela o del capital objetivado del trabajo muerto del imperialismo norteamericano claro entonces el concepto de trabajo vivo y trabajo muerto penetra hasta si queremos si tuviéramos posibilidades penetra hasta en cualquier trabajo a cualquier debate de la ciencia natural por llamarle de algún modo porque en última instancia y recurriendo a los dos últimos apartados de Düssel el de ético y el de la clase trabajadora te encuentras en el caso concreto sanitario el problema que hay aquí es precisamente eso a quién beneficia eso al trabajo vivo de Venezuela como pueblo vivo o al trabajo muerto de las grandes transnacionales de la salud imperialista que se valorizan mediante liquidar la vida del pueblo venezolano Iñaki antes de cerrar no sé si quieres anticipar un poco y decir a qué conduciría una lectura política del capital en Venezuela o en América Latina claro ya ha empezado bueno sí a qué conduciría pues mira casualmente bueno la cita que habéis dicho de Engels la de 1886 llega siempre un momento y la historia es aplastante un momento en el que ninguna burguesía cede hasta ahora aquí mismo es mi interpretación hasta ahora aquí mismo la burguesía ha ido o fracciones de la burguesía han ido cediendo más o menos o llegando a acuerdos hoy estamos viendo ayer estuvimos viendo hace 15 días estamos viendo que sectores de la burguesía no toda la burguesía sectores de la burguesía ya quieren ir más allá y va a llegar un momento porque esto es la lectura política del capital que ya está en la cita de 1886 para Inglaterra que se cumplió al cabo de 40 años de forma definitiva se iba cumpliendo antes según esa lectura política va a llegar que por las propias contradicciones o una de dos o vence el pueblo venezolano o vence la burguesía transnacional esa es la lectura política del capital bueno se nos acabó el programa por el día de hoy muchas gracias profesor siempre es un placer tenerlo en estos espacios orientándonos en toda esta dinámica debate político de la cotidianidad y bueno revisando también lo que son todo el bagaje teórico y científico del marxismo pues como tal muchas gracias también al equipo técnico de Vive Televisión les recordamos a todos y todas que estos programas pueden verlo a través de las pantallas de Vive TV y las pantallas de Alba TV y que además pueden visitar nuestro canal en Youtube que es Escuela Cuadros todo pegado y pueden escribirnos también vía Twitter arroba Escuela Piso Cuadros hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado ¡Gracias!